hola youtube amigos como están bueno actualización después de que pasamos la frontera perú bolivia nos quedamos por aquí en copacabana al lado del lago titicaca quedamos atrapados por aquí en copacabana como 15 días pero igual aprovechamos hicimos un voluntariado hicimos un poquito de turismo bueno estuvimos por aquí tranquilos no había ningún afán o no hay ningún afán y ahora vamos a salir para la paz para ir a la paz miren a jacobito allí correteando como loco para ir hacia la paz debemos de cruzar por un ferry debemos de cruzar a oasis al camioncito por un ferry entonces acompáñanos en esta aventura y pues bueno decimos que quedamos atrapados aquí en copacabana bolivia porque pues como yo creo que algunos se han dado cuenta según las noticias bolivia estado en una crisis política económica bueno bloquearon algunas carreteras las principales con palos con piedras mejor dicho hasta árboles con tierra entonces no podíamos cruzar no podíamos ni devolvernos al lado de perú para pasar por desaguadero ni tampoco por aquí para seguir hacia la paz entonces por eso quedamos atrapados pero pues no menos mal pues no nos afecta vamos a ver cómo sigue la situación van a abrir por este fin de semana como jueves viernes sábado y domingo pero hay rumores de que de pronto el lunes vuelven y cierren entonces por eso hoy es sábado vamos a intentar salir hoy pues para no quedar aquí porque quedaríamos otra semana o indefinidamente pues aquí atrapados y lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos desde copacabana para tiquina que es donde se encuentra el estrecho del lago titicaca para hacer el cruce en féril y y por aquí entrando al pueblo san pedro de tiquina hay como un peaje o bueno un cobro por el ingreso al muelle vale dos bolivianos muestra el ticket y por aquí llegamos al estrecho del lago titicaca donde ya se encuentran bueno todos los mini ferries ferries chalupas o como lo quieran llamar y pues bueno allí están cargando ya algunos buses citos por allí vemos una con un bus dos carros son bastante grandes bueno hay de todos los tamaños donde caben 34 carros donde cabe solo uno donde caben no sé de pronto carro y moto o cosas y Y por aquí tenemos el muelle de embarque Cuando se realiza el cruce peatonal Por aquí tenemos la armada Y es aquí donde se compra la boletería Para el cruce peatonal Que tiene un valor de Dos bolivianos Dos bolivianos por persona Y aquí están los, ¿cómo se llaman estos? Los barquitos, bueno, donde se realiza el cruce peatonal Pero el cruce vehicular es por aquí Bueno, ya exploramos Ya hicimos reconocimiento del lugar Venimos hasta la taquilla de la armada Comedor San Pedro Es como una plaza de mercado Y vamos a ver En cuál nos aventuramos a cruzar Porque Kevin tiene miedo Dice que qué susto pasar por ahí En cambio yo también Pero no Nada de nervios que yo estoy temblando San Pedro de Tiquina San Pedro de Tiquina ya estamos flotando bueno qué se siente miedito la verdad se siente un poco de miedo porque si se mueve un poquito pero vamos bien vamos bien la impresión del tamaño del carro en el mar bueno en él en el lago titicaca es bastante fuerte por aquí vamos a mostrarles el otro camioncito que está detrás de nosotros en esta sólo caben dos o bueno sólo llevan dos porque más despacio si hay pero sólo llevan dos vehículos y ya vamos a arrancar o así se mueve terriblemente ay no sé si aquí se alcance a ver bien pero se mueve demasiado el día atrás ni se mueve y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y ahí está el chico que todo lo puede y es el que dirige. Bueno, súper fácil según se ve. Ahí ya está bajando el primer camioncito, por aquí acabo de bajar otro. Y luego de que bajen, pues seguimos nosotros. Y ahí ya viene saliendo oasis, poco a poco. Ay, miren estos que salen aquí. Impresionante. Pasaban camiones cargados de ladrillo, de arena, bueno, en fin, cosas súper pesadas. Entonces que el peso que soportan las barcayas o que permiten, bueno, no sé, es bastante. Y el cruce tiene un costo de 40 bolivianos, pues dependiendo del vehículo. Pero generalmente, digamos que así para casitas rodantes son 40 bolivianos. Y súper fácil y sencillo. Y eso fue todo. Dato curioso es que nosotros pensábamos que los dos pueblitos se llamaban igual, pero no. El de al frente donde empezamos el cruce se llama San Pedro de Tiquina y este se llama San Pablo de Tiquina. Pensábamos que era el mismo. Y no. Y ya estamos aquí a este lado. Vamos a continuar para La Paz. El alto, más precisamente. Continuamos carretera hacia La Paz y todavía vemos el lago Titicacas que definitivamente es muy grande. Es muy, muy grande. Ya les vamos a mostrar. Y por aquí vamos pasando por un accidente porque como cuando no es el pichu es el animal, pero algo sale mal. Y ahí está policía y todo el tema. ¿Y cuál sería el otro carro? A ver. Chicos, ustedes pueden creer que ya llevamos como una hora en ruta y todavía vemos la laguna. Y no solo eso, sino que al fondo se ve la cordillera blanca. Es muy bonito. Un paisaje muy lindo. Muy bonito. Y vamos a pasar por, bueno, por el primer peaje, pero realmente podría ser el segundo. Porque como les contamos anteriormente, pues también pagamos un peaje que fueron dos bolivianos para ingresar a el muelle del estrecho del lago Titicacas. Entonces vamos a ver. Este ya es un peaje oficial normal. Hola. Vamos a ver en cuánto está. Para el alto. Gracias. ¿Cuesta cinco? Gracias. Bueno, cinco bolivianos y por acá nos dan el recibito. Imagínense en qué parece que va a llover. Y no nos llueve desde que estábamos en Ecuador. ¡Ay! Pasamos todo Perú, Bolivia y vean. Teníamos que llegar hasta aquí para ver llover. Porque no, es que mejor dicho. Y pues nos gusta mucho la lluvia. Vamos a ver si llueve de verdad o si es un espanta flojos. Porque la lluvia es vida. Por aquí todavía siguen los bloqueos, los bloqueos de los que les contábamos esta mañana. Entonces hay un puente totalmente bloqueado. El caso es que miren lo que nos va a tocar hacer. Esta parte no es divertida. Vamos a pasar como por un río. No. 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 de nuestro país, Colombia. ¿A qué capital vamos a llegar? La Paz. Pero La Paz no es la capital. No, pero digamos que sí. Hoy sí va a ser la capital. Y después haremos un vídeo contándoles por qué decimos que La Paz es la capital, pero la capital no es La Paz, pero tí, 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 tí. Entonces, muy atentos. Y por aquí ya llegando al alto, el alto es antes de La Paz, ¿sí? O bueno, como que quedan unidos, pero no es lo mismo o algo así. Hay otro peaje o tranca. Creo también hemos escuchado. No, no. No hay. Pare, peaje. Pero lo quemaron o algo así. Lo que ya hizo un control de policía. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, igual grabo con eso. Me acuerdo. Sí. Hola. ¿Estás todo, no? Sí, claro. ¿Cuándo han salido? Entrado. Entramos hace ocho días. Estábamos en Copacabana. Gracias. Que me dio tensión. Pongan la cámara apuntando a ese policía. Recomendación que nos han hecho muchos viajes. Y ya llegamos al alto, pero el alto parece Bogotá. Está a dos horas del alto porque ya llevamos ratico y... Mucho tráfico. Mucho tráfico. Sí, hasta peleando. Vemos a los conductores. Algo así se ven. Y todavía no es La Paz, es el alto. Así que ya saben, La Paz está a dos horas de La Paz. Hola, chicos. Bueno, nos encontramos por aquí en el alto, en un lugar donde nos permiten, pues, estacionarnos y vamos a ir a La Paz. El alto queda como a una hora de La Paz, más o menos, en vehículo, en moto o en carro. Entonces, no vamos a bajar la moto. Vamos a ir en telesférico, que desde aquí los vemos allá arriba pasar. Entonces nos dijeron que era una experiencia muy bonita, ese económico, ese transporte. Entonces vamos a ir a La Paz.